El sol se oculta y llega la noche Y en la calle van a volver a empezar No, nadie sabe de dónde vienen, dónde van Se mezclan en la multitud No lo saben cómo acabarán No, no Sombras de la noche Buscan su camino Sombras de la calle Siguen su destino Cruzan un río de oscuridad Bajo las luces de publicidad Todo es hierro, no hay calor, hay frialdad Se sienten como enloquecer Pero son parte de esta realidad Sombras de la noche Buscan su camino Buscan su camino Se marchan tratando sólo de escapar De las cosas que nunca se pueden cambiar Algunos regresan Algunos regresan, se sienten extraños Muchas cosas pasaron Pero nada ha cambiado Los sombras de la noche Buscan un camino 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 Buscan un camino